Para ti no ha sido fácil, no ha sido ni enamor, no es demasiado difícil Hay alguien que anda con frases La vida es una y el tiempo no va a parar Que lo digo porque he visto como se vio llamando Tú le dices hacer las preguntas, tú le dices Hay mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque yo sé que te mando Migo soy celos Migo 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 La vida es una y 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 la vida ¡Suscríbete al canal!